¡Listo, Cata! ¡Buenos días! ¡Dani, hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¿Y tú de verde? ¡Muy bien! ¿Verde Esperanza o qué? No, verde Esperanza... ¡Ay, oye, no lo había pensado así! Me había pensado más como que, verde, que te quiero verde... ¿Por Germán o qué? No, precisamente, porque no sabemos nada de... Sí, o sea, ¿nunca te escribió? No, están muy... ¡Ay, ahí están pintados! ¡Hola, Marcela Numa! ¡Hola, Patricia Mazuera! ¿Cómo amanecen? ¿Cómo están? Hoy, sábado, número 4 de la cuarentena Ya es el sábado 4, hoy en Navidad... ¡Wow! ¿Sí, no? Pues el nuestro sí, juntas... Sí... Exactamente, pero bueno... Bueno, no sé si estás chico, ya uno pierde la cuenta No, pues ya no importa este, entonces... Hoy vamos a hacer paella... ¿Qué tal estas delicias? Paella valenciana, entonces... Para la paella valenciana necesitamos... Eh... Cerdo... Esos gulas de cerdo... Tengo las colombinas de pollo, que yo ya las estoy dorando, me las adelanté... Hay chorizos... Calamares... Tenemos gambas... Camarones... Están abiertos... Entonces... Pacíficito les está abiertos y les está prestando servicio a domicilio... Y ahí les regalamos el teléfono para que puedan hacer sus pedidos... Porque les llevan lo que necesiten... Y tienen belleza, miren... Tan lindo... Entonces... Ya estamos... Tenemos el caldo de pescado... Si ustedes miran... Si arranco... Porque es que... Ya... 60 personas, Cata... ¿Cuánto están? 60... Tan viciosos a las 12 de mi punto... Sí, acá... Que acabo de asustar... Preguntan que si las almejas están cerradas, ¿no? No... Estas vienen abiertas ya... Están abiertas... Juanita Gaitano, hola Dani, acá estoy... Hola Juanita... Van hasta que se cocina desde las 12 de la mañana... Eh... Espero que... Marcela, ¿no? ¿Cuál fue la primera clase? Suple de atún... La primera clase fue suple de atún... Daniela, ¿se acuerdan por qué lo hizo? No... Estaba en mi casa que avisé... Después me volé para acá... Cata, ¿puedes repetir el tip del uso del papel aluminio? El lado brillante... Hacia... A ver... Dependiendo de para qué... Claro... ¿Ustedes de mis sacos de pollo? ¿Cómo abre... Eh... Patricia... Susa... Meca... Se te deben abrir... Con la cocinada se abre... ¿Cuánto hiciste de caldo? O sea, tú no has empezado y ya las preguntas... Cha, cha, cha... O sea, ya todo el mundo está... ¿Cuánto hiciste de caldo? De caldo yo hice cuatro tazas porque voy a hacer dos tazas de arroz... Ustedes tienen que calcular el caldo... Si fueran a hacer una taza de arroz serían dos tazas de caldo... Yo voy a hacer dos tazas de arroz... Porque tengo una paella que se va de domicilio... Se va de domicilio... Sí, estamos aquí con una variedad... Si no, mi toco es nada más que el humo que sale allá... No se me preocupen... Bueno... Eh... Cata, ¿el caldo de qué es? Es, eh... Caldo de pescado... ¿Se acuerdan con la cazuela de mariscos? Que hicimos un fondo de pescado... Que comimos tilapia... Eh... Tilapia, laurel, limón, agua... Le echamos un poco de... Yo le eché condimento de mar... No... Daniela se nos ahogó en esta cocina... Ya... Voy a bajarla... Un momentico... Prende la campana, ¿no? Ya... Ya la prendí... Ya... Espérate... Voy a repetir... ¿En qué pregunta íbamos? Porque sé que hay muchas preguntas en todas... La del caldo... Calcula... Por cada taza de arroz... Dos tazas de caldo... Eso es lo que tienen que calcular... ¿Listo? Yo tengo aquí... Dos tazas de arroz... ¿Qué voy a hacer? ¿Qué arroz es? Cuatro... Doña Pepa... Si no consiguen arroz... Porque... Venden un arroz de paella... Si no hay arroz de paella... El más recomendado para hacer paella... Es... Doña Pepa... ¿Listo? ¿Ya puedo seguir? Ya... Listo... Entonces, como tengo unas gambas... Voy a hacer lo siguiente... Voy a poner a calentar otra vez mi paella... Aunque ya se lleve el pollo... Le voy a adicionar un poco de aceite de oliva... Ahí estamos con el aceite que nos mandó muy amablemente... Marcela... Muchas gracias... Muy querida... O sea, la más querida... Todas son muy queridas... Pero Marcela... Por favor... Se lució... Oye, tú estás muy elegante hoy... Me parece Dani... Yo ya me siento cuarto viernes... O sea, se nos está acabando... Viernes, sábado... Ah, es sábado... Ok... Entonces, ¿qué voy a hacer? Como tengo gambas... Como tengo gambas... Y están así... Están divinas... Lo que voy a hacer... Es que les voy a poner un poquito de ajo... Antes... Si no hay doña Pepa... Estamos en Miami... Solo tengo arroz normal... Pues... Lánzate con arroz normal... Es... No te preocupes... ¿El pollo y el cerdo se puede al tiempo? No... Solamente puse pollo... Porque el pollo se demora... Es el más demorado... ¿Le vas al arroz? Sí... Pero todavía no he llegado allá... Vamos con Carmen... ¿Puedo usar arroz Balmatic? Eh... Pues... Sientes que tienes... Sí... Lo que yo hago con las gambas... Es que las voy a poner... Con el ajo... A que... Cojan un poquito de color... Durante un minuto... Y eso suelta sabor... Eso suelta el sabor... Doña Pepa... ¿Es tres de agua por un arroz? No... Dos por uno... A mí me funciona dos por uno... Sé que el paquete dice tres por uno... Pero es dos por uno... Por favor... Repites el fondo de los... El fondo... Tenemos pescado... Yo puse un pedazo de tilapia... Hojas de laurel... Sal, pimienta... Azafrán... Yo le eché el azafrán... Por eso ya tiene el color... Así intenso... Y yo tengo... Seafood Seasoning... Entonces le agregué también... Seafood Seasoning... Lo dejan cocinar durante 20 minutos... Y ya... Esto desde ahí tiene su fondo... Sal y pimienta... Que ya sepa algo... Porque esa es la base de... Entonces las dejo un minuto... Que te pongan un tilín... Pasadita... ¿Qué son los huevitos? Esos son... Ese es el ajo... No... Y mira... Si estoy gambada... Entonces... Los mariscos... Si los quieren... Ya saben... Los pueden traer en pacífico... Se los llevan a domicilio... Arroz arborio... Funciona... No... El arroz arborio... Es solo para risotto... Te queda pegotudo... O eso no puede servir... O puede ser un risotto paella... Puede ser un risotto... O si lo quiere volver... Un arroz caldudo... Listo... Las dejé este minuto... Simplemente... ¿Para qué? Para que la padellera... Coja un poquito de sabor... O sea... ¿Tú le pusiste ajo... O ese agua estaba al pollo? No... Yo lo puse ahoritica... Para las gambas solamente... Pero ya se queda... Ahí ya lo dejo... Porque ya sabritica... Las voy a seguir cocinando... Pero todavía no... Si tienen la mochila... Pero no te echan muchos piropos... Con el color verde... Muchas gracias... Buah... A esto le voy a adicionar ahora... Vuelvo a adicionar... Un poco de aceite de oliva... ¿Cómo nos va con el agiaco? Pongo a sofreír el cerdo... En España... Y mucha gente le hace todo de una... A mí no me gusta hacer todo de una... Porque no me gusta el color que quedan las cosas... O sea... Que sigue el pollo... Que se me sobrecocine... Si no me gusta hacerlo... Por tantita... Me parece más... Bonita... Que si va a haber clase de arroz caldoso... No sabía... A hoy... Yo completo... Hoy es mi clase... Como número 40... Es decir... El libro ya está escrito... Con recetas... Ya está escrito... Ya... Hacemos ese de factimental... A mí se me ha valido factimental... ¿Qué le pusiste al pollo para sofreír? Aceite de oliva... Sal y cimenta... El agiaco muy bien... Pero quiero saber... Para qué más puedo usar las huascas... Nada más... Las huascas tienen... Es como su plato único... ¿Se le puede echar conejo? Sí... Díganse al conejo... No, no, no... Se le puede echar conejo... Esa es una pregunta... A la paella... La perdimos... Ok... La paella valenciana lleva conejo... Sí... O sea... Sí lleva conejo... Si tienes conejo... Obvio... Yo... Pues si en estos momentos... En la pandemia... Yo pensé que si le fuera a dar las hojas... Al conejo... Pues claro... Que el conejo se coma las... Que se coma las... 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 Que hagan empanadas de agiaco... Recomiendas... Empanadas de agiaco... No sé... Oye... El agiaco ayer de esta casa... Quedó tan rico... Que no hubo para repetir... Sí... Estuvo mal... Yo me sentí miserable... Que delicioso... Entonces ya... Dore mi cerdo... Lo único que quiero es dorarlo... No quiero nada más de ese cerdo... El... El... La temperatura es muy caliente... Es muy caliente... En esta tapa es muy caliente... Porque quieres es dorar las carnes... Quieres es sellarlas... Quieres borrar ahí los sabores... Todavía me río... El conejo... ¿Tú nunca toses cuando... Pasa esto? ¿Te acostumbro o qué? No... Yo creo... Ahora... Adiciono mi chorizo... El chorizo... El que les gusta... Realmente... ¿Se puede utilizar otro fondo de pollo... O de carne? Pues la idea es que sea... De más... Pero si solamente tienes ese fondo... Pues te lo adicionas... Pero pierdes gran parte del sabor... Lo que pasa... Ana María Camacho dice que Gustavo te manda saludés... Ay... Dile que saludes a Gustavo... La última vez que lo vi... Gustavo estaba cumpliendo 60 años... Un parandón... Mejor... Pero yo estaba cocinando... Yo no estaba aquí... Entonces... Aquí dejamos que se dore... Y ya vamos a... A ver si ya la sangría... Y sé que Juanita... Está que se muere... Por eh... La tortilla de papas... Y esto te voy a dar la explicación... Juana... Porque... No alcanzo... Ok... Es mejor dicho... Pero ya organizamos lo de la tortilla... Listo... Eh... Para la sangría... Acuérdense... Vino tinto... El que quieras... Manzana roja... Manzana verde... Naranja... Y ya... Y ron... Pues... Los que tienen coñac... O bradis... Muy elegantes... Se lo ponen... Los que no tenemos... Los vamos a reemplazar por ron... Entonces... Ya tengo mi chorizo que está dorado... Vuelvo a ponerle... El cerdo... ¿Por qué? Bueno... Porque ya vamos a empezar a hacer la paella... Ay... Ya... Ya... Ah... Ya todo vuelve al mix... Sí... Cerdo... Pollo... Chorizo... Exacto... Preguntas... No... No todavía... ¿Están callados o están cocinados? ¿Qué si vodka? Eh... Ay... Estamos de pandemia... Échenle vodka... Ese... No es de la idea... Hasta un poco... Resumen porfa... Me encantan los que piden resumen porfa... ¿En qué parte se perdió el del resumen porfa? No... Mentira... Eh... Simplemente... He dorado el pollo... Tengo mi caldo hecho... Doré el cerdo... Y el chorizo... A esto... ¿Qué le voy a adicionar? En este punto... Le voy a adicionar... Pimentón picado chiquito... Que este es el sofrito... Ajo... Que todavía tengo aquí un poco... Lo que he hecho una padella en vino que tiene... Cebolla cabezona blanca... Todo tiene que estar cortado así... Tomate... Y le adicionamos un poco más de aceite de olor... Todavía no has puesto nada marino... Todavía no... Pues... Segué las gambas... Simplemente... Cátanle a los fritos... Y en qué momento pongo los camarones crudos... Al final... Cuando ya está listo... ¿Son crudos? Sí... Son crudos... Los pones de última... Para que cojan sabor... Porque se demoran cocinándose... Más o menos... De 3 a 5 minutos... ¿Por qué no sofreíste el arroz primero? El... Porque... No, porque está al revés... Me gusta este sofrito... Que coja saborcito... Y después... Ay, no... Así soltamos el sabor... Sé que en la receta lo escribía al revés... Soy consciente de eso... ¿Ah, sí? Sí... Porque a ella le gusta... Mantenerlos... En... Los secretos, claro... Como no les he dado ningún secreto... Mejor dicho... Este... Y mientras esto está pasando... ¿Eso es el espangoso de azafrán? Ese es el azafrán... Que es el que le da el color... Que vale... No, pues... Mucho... Eso es... Foro en foro... ¿Y qué es el azafrán? Eso que es una mata... O sea, son los pistilos... De la mata de azafrán... De la flor... Y se coge pistilo... Por pistilo... Uno por otro... Ok, Cata... ¿Se puede hacer con arroz integral? ¿Necesita más agua? Es con arroz... Yo lo que podría quedar más parbolizado... Es el arroz integral... ¿El tomate va con cáscara? Sí, señora... Y semillas... Va con flepita... Esto es rico... Estoy oliendo el... Caldo... Acuérdense que yo los hago tres veces... Hola, Mónica Alzate... Hola, Mónica... ¿Sabes que ella dice que la mejor paella del mundo es la tuya? O sea, de verdad... No estoy exagerando... De verdad... Siempre me lo he dicho... Uy, la paella de casa... Bueno, esperemos no desahogar... Y que la aprendas a hacer en casa... O si no, que la sigas pidiendo... Para los que no saben... Los que tengan... Comidas familiares... En su casa... Y quieran celebrar algo... Cátara... Les puede hacer la comida... Y les va a quedar deli... Igual, estamos haciendo unos almuerzos deliciosos... Los domingos... ¿La otra semana habrá almuerzo el domingo? No... ¿No? ¿No vamos a hacer almuerzos? No tenemos postres... Porque el domingo... Ya tenemos un rol... Encargado... Para... 15 personas... Para 20 personas... Que 20 personas se unieron... En la pandemia... Eh... No... Esto es mi grupo de lectura... Mmm... Que va a hacer un zoom virtual... O sea... Es una... Y les van a mandar a cada una... 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 Entonces... A esto... Que le vamos a agregar el arroz... Hola Lucía... Y ya vamos a apagar el fuego... ¿Cómo se hace el caldo? El caldo... Entonces... Cocinan pescado... O las cascaras de langostinos... Lo que tengan... Pero tiene que ser de mar... Y agregan... Laurel... Sal... Pimienta... Limón... Lo dejan cocinar... Lo llevan a punto del borde... Y lo dejan cocinar... Durante 20 minutos... Ok... Ok... Entonces... ¿Cuántos platos haces? Cuatro mil quinientos... Algo más que cocinar... Bueno... Pero pues... Por encargo... En esta época... Ah no... Debido a la pandemia... Debido a... Sobre aclarar... La pandemia... Yo creo que máximo... Que se reúnen ocho... ¿Cómo entró el grupo de lectura... Para acceder al brunch? Eh... Este es el grupo de las wiki lectoras... Bueno... Entonces... En esta etapa... Dejo que se sofría un poquito... El arroz... Estoy como nerviosa... No... Cata... Relájate... Que... Y... Que te tiene nerviosa... Que... Que quede rica la paella... Va a caer de limón... Ok... Ya le bajo el fuego al mínimo... En este punto... Y... Te voy a adicionar... Voy a probar el caldo... Asegúrense de probar el caldo... Que el caldo este... Tenga sabor... Ok... Ok... No... Preguntan... Marcela... A lo mínimo... Para cuatro... Ok... Fuerte... ¿Esta agua? O sea... No... Se siente... Está bueno... Sí... Vamos a echar un poquito de agua... Está un poco intenso... Y le agrego la mitad... De... El agua... Solamente le agrego dos tazas... En este momento... Y un poquito menos... Y un poquito menos... ¿Listo? No tengo paellera... ¿Le puedo hacer el candero? En el candero... Sí... En el candero... Perfecto... ¿Cuánto arroz para diez personas? Es que... Paellera... Paellera... Es esto... Esto es... Mejor dicho... Se le llama... Es el utensilio... Que se lo inventaron... Mejor dicho... Para diez personas... Necesitas tres tazas de arroz... Y esto... Ya lo voy a tapar... Voy a traer el papel aluminio... Y ya lo tapamos... Y así nos vamos a hacer... Bueno... Mientras Cata lo tapa... Yo les muestro las redes sociales... Para que sigan... En Instagram... Y puedan ver... Todas las recetas... Y un video resumen... Al final de cada clase... Arroba Chef... Cata Oso... Para los que tienen mascotas... Los invito a seguir... Arroba Feroz Pet Fashion... Y ahí... Hablando de mascotas... Seguimos con el concurso... Tienen hasta el martes... Para poderse ganar... Un ponqué... Hecho por nuestra Chef... De Expo 70... Y una pañoleta de Feroz... Los requisitos... Seguir el Instagram... De Chef Cata Oso... El Instagram de Feroz... Tomarle una foto... A las galletas... De la clase que hicimos... Que pueden encontrar... En Instagram... O también en este grupo... Con los hashtags... Chef Cata Oso... Chef Feroz... Pet... Y haremos el sorteo... El próximo martes... Entonces... Estén muy atentos... Ok... ¿Algún tip para cubrir... El aluminio Cata? Ok... La parte brillante... Debe quedar hacia adentro... ¿Por qué? Porque quiero que el calor... Se refleje contra lo brillante... Y se devuelva... Entonces... Eso es lo que quiero... En estos momentos... Que se devuelva el calor... Ahí lo voy a dejar... Diez minutos... Y nos olvidamos... De esta belleza... Y nos vamos a hacer... En estos momentos... La sangre... ¿Cuántos gramos de paella? ¿Porción de cuántos gramos de paella Cata? Yo calculé para... Para cuatro personas... Yo calculo... Más o menos... 300... 350 gramos... Por persona... Eso es una cantidad grande... Porque parece que tienen... Arroz... Tienen cerdo... Tienen pollo... Tienen calamares... Camarones... Almejas... Mejillones... Largostinos... Hoy tenemos gambas... Entonces... Es grande... Vamos a venir a este lado... Para poder hacer la parte... Entonces... ¿Poca agua para que se cocine el arroz? Por ahora... Solamente le voy a poner dos tazas... Porque... ¿Qué voy a hacer? Voy a dejar que se empiece a secar... A cocinar el arroz... Y en esa segunda etapa... Es cuando ya... Pongo los mariscos... Porque si pones los mariscos... Desde ya... Se te van a demorar... Cocinándose... Más de 20 minutos... O sea... Mucho... Mucho tiempo... Y los mariscos se van a secar... Y van a quedar así... Todos cauchudos... Y no queremos que... Todavía no has puesto las gambas... No... Todavía no he puesto las gambas... Entonces... Para la sangría... Tengo un vino tinto... De combate... De combate... Muy de combate... Manzana roja... Manzana verde... Naranja... Voy a traer un poquito de ron... La sangría... No es tinto de verano... El tinto de verano... Es simplemente... Vino tinto... Se le adiciona... Sprite... Y unas rodajas de manzana... Y ahí tiene el tinto de verano... Si lo quieren... Blanco... En vez de que sea vino tinto... Usan vino grano... Ok... Preguntan que si los mariscos están listos... Pues no... Yo los veo acá todavía crudos... No... Están crudos... Pero ya tengo todo listo... Para acomodar para nuestra paella... Y si quieren pedir... En Pacific Seafood... Que están abiertos... Los encuentran... Acá están los teléfonos... ¿Dónde están los teléfonos de Pacific Seafood? ¿Dónde están los teléfonos de Pacific Seafood? Aún... ¿Cuánto es el tiempo ideal para que los mariscos estén en su punto, Cata? Más o menos... Más o menos... O sea... Si estamos hablando de langostinos... Estamos hablando de unos ocho minutos... Ni siquiera unos langostinos están en cinco minutos... Pero en este caso... Como los tenemos... Mejor dicho... Como es todo el proceso que se está haciendo del arroz... Y se está cocinando lo otro... Entonces por eso aguantan un poco más... Pero cuando ustedes hacen mariscos... Normalmente digamos... El día que hicimos el curry... El curry... Ya cuando estuvo listo hirviendo... Fue que adicionamos los langostinos... Y en cinco minutos... La cazuela de mariscos... Igual... En cuestión de cinco o seis minutos... Los mariscos... ¿Por qué? Porque... Por eso que se vuelven cauchos... Un calamar... Y morderlo... Y sentir así como caucho... Eso es perfecto... Entonces... Para que lo tengan en cuenta... Por favor... Listo... Vuelvo a mi... Sangría... Vuelvo a mi sangría... L... Listo... Entonces para la sangría... Manzana... Vino tinto... Vino... Para traer el ron... Dicen vino tinto dulce... No... Vino tinto normal... Si tienen un cabernet... Un cabernet avignon... Un vino noir... Un... Merlot... Un... Vino tinto... Vino tinto normal... Entonces... Esto... Lo bonito... Es que se vea... En la sangría... La fruta picada... Muy chiquita... Muy, muy, muy chiquita... Y obviamente... Ya desinfectamos... Nuestras... Frutas... Y verduras... Mientras... Cortas ahí... Me pidan que muestre otra vez... El teléfono de Pacific... Ahí está... ¿Ya lo mostraste? Sí... Este cuchillo... Yo hoy no revisé cuchillos... Hace un tipo... Pero bueno... Si un chef nunca tenía los cuchillos sin filo... Pero... Créanme... He dormido dos horas... Entonces... ¿El de verano es con spray algo más? Es... Es... Sprite... Vino tinto... Hielo... Hielo... Y le echas... De cascos de naranja... O de manzana... A mí me gusta más el tinto de verano que la sangría... Les soy sincera... ¿Con qué estás desinfectando las frutas y las verduras? Estoy desinfectando con... Este producto... Que se llama Fresco... Ok... Lo consiguen en cualquier supermercado... Y así... Y es facilísimo... Porque encima todo... Llega una de la casa... De la calle... Llega con las verduras... Chu 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 chu... Ya... Esto... Hoy están callados... O la chef está callada... Todos están callados... Entonces... Tomamos manzana... A ver... Es que no alcanzé... No era picada... Pueden hacer sangría con vino tinto... Durazno... Pera... Importada manzana verde... Rosado... Sí... Rosado con arándanos... Fresas... Frambuesas y blanco con manzana... Qué muy pera... También... Esas son las opciones... ¿Cómo se prepara el Lee Jay? O se toma como viene... Lee Jay... ¿Qué es Lee Jay? Lee Jay... ¿Cuál es el Lee Jay? ¿Ese cuál es? No sé... Dicen... ¿Dónde se consigue? ¿El fresco? ¿Lo consigues en Carulla? En Carulla... En Carulla... En Carulla y en... Ya... Ya están todas partes... ¿A qué temperatura está el arroz? Estaba en bajito... ¿Después de ponerle el fresco se lavan? Después de... ¿Las verduras? Sí... Les pones el... Les pones eso... Se los dejas un minuto... Después de dos lados... Ok... Cata... ¿Puedo repetir el vino de verano? El tinto de verano es... Sprite... Vino tinto... Y rodajas de naranja... Ok... Pues si no tienen Sprite... 7-Up... Tienen que... La idea es agregarle una gaseosa que tenga algún tipo de espuma... Pues de espuma me refiero a que sea efervescente en la boca... No cerveza... Acá dice... No picamos... No texteamos... Ah... Es que están haciendo al pie... O sea... Van conmigo a la par... Ok... Listo... Si preparo sangría blanca es igual... Solo cambio el vino... Cambias el vino... Correcto... Pues... Dejaría de ser sangría... Por lo de sangre... ¿En qué proporción de vino y Sprite se hace el vino de verano? Eh... Usas una botella de vino tinto... Por... Eh... Más o menos... Dos tazas de Sprite... Para que te quede dulce... Ya el sabor lo decides tú... Una buena marca de cuchillo en Estados Unidos, Chef... Uy... Es que allá los consiguen todos... Me da una envidia... Porque a mí me robaron mi maletín de cuchillos... Y ha sido doloroso... Entonces... Tienes... Consigues los Gustaf... Que son espectaculares... Tenemos... Tienes los... Eh... Que esos son alemanes... Y son... Pero pues... Una... Henkel... Henkel en Estados Unidos es facilísimo de conseguir... También son alemanes... Eh... Hay otros que son gringos... Que se llaman a marcas Chef Cutlery... Que es muy buena... Y tiene un precio muy razonable... Entonces... También... Es que a mí me robaron... Me dejaron el maletín y sellaron todos los cuchillos... Entonces... Hola Cata... Te saludo a tu compañero de trámites... De la oficina de tránsito de la calera... Juan Vargas... Ah... Ja, 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 ja... Con Juan nos encontramos un día felices... Los dos pagando un parte en la calera... Felices... O sea... Espero que estés muy bien, Juan... Kutko... ¿Es una marca de cuchillos? ¿La conoces? ¿La conoces? No sé... Ok... El arroz está a temperatura baja... Sí... Pero mientras hago esto... Me da tiempo... O sea... Cuéntenme algo... Porque me siento un poco intimidada... Todo el mundo tan callado... A menos de que todo el mundo... Vamos a hacer... O sea... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Salmón ahumado... Vamos a hacer un salmón ahumado... Y... ¿Qué es lo otro que vamos a hacer, Dani? Unos huevos florentinos... ¿Cuántas manzanas estás...? No... Media... Yo tengo cuatro personas... Es media verde... Media roja... Es más que suficiente... ¿Dónde consigo un rallador profesional en Bogotá? ¿Rallador de qué estilo? Es que hay muchos... ¿Rallador de qué estilo quieres? Entonces... Y Musa tiene... ¿Cómo así? Cebolla cabezona larga... Me confundí... Porque... No... 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 Cebolla cabezona... Si escribís... Cebolla cabezona larga... Le amarré... Cebolla cabezona... Cebolla cabezona... ¿La marca Kiosera es buena? ¿Son cuchillos en cerámica? Son muy... Sí... Pero es que a mí... A mí personalmente... Los cuchillos en cerámica... Dicen que duran toda la vida... A mí no me los... Un rallador de acero templado... Y Musa... Y Musa tiene una espectacular... Para el queso... Sí... Y Musa... Y Musa normalita... Bueno... Y aquí... Vamos a poner... Entonces la naranja... ¿Qué se acabará primero? ¿La cuarentena? ¿O... El rompecabezas? Ahí está Cata... Caro... Mi tía... Ahora Caro... Desde... Desde Filadelfia... Pregúntale a Cata... Si puedo hacer las galletas de perro... Con oat flour... Sí... Sí... Sí, Caro... Las puedes hacer... Muy chévere... Todas las recetas... Cata... Y coexcelente plan... Para el mediodía... Muchas gracias... Procesador de alimentos... En Estados Unidos... Eh... Bueno... Tienes el Black & Decker... Tienes el Hamilton Beach... No... Pues un Cuisinart... Por favor... O sea... Si vas a hacer la inversión... El Cuisinart... Maravilloso... O sea... El Cuisinart... Es el niño estrella... Ok... ¿Quién... ¿Quién quiere comprar procesador? Juana González... Ay... Qué rico estar... Óyeme... Qué rico estar comprando cosas para la cocina... Es un buen plan... Eso quiere decir que las clases de cocina han servido para darse cuenta... Y es que... Uy... Me falta... Uy... No tengo... Entonces... Le voy a sacar los cascos de naranja... Acuérdense... Esa técnica es un hit... Yo la amo... Y yo estoy usando naranja tangelo... ¿Por qué? Porque es la que más jugo tiene... Y es dulce... Es muy... La naranja tangelo siempre sale dulce... Es un poco más costosa... Pero vale la pena... ¿KitchenAid o Cuisinart? Eh... Cuisinart... Ok... Cuisinart... Ok... O sea... La billetera lo va a sentir... Aclaramos... Dice... Yo tengo los cuchillos de Cuisinart... Y ha sido la mejor adquisición... No... Y si vas a comprar Cuisinart... ¿Cuánto haces alguna receta en Air Fryer? Es el rompecabezas... Cada vez... Cada vez... Cada vez... Cada vez... Bueno... No, no... Mira... Tengo que mostrar esto... Tengo que mostrar esto... Entonces... ¿Qué hago? Exprimo el corazón de la naranja... Acá... Que muestres el cuchillo... ¿Cuál cuchillo? El que estás usando... Ah... El de Sierra... Es fantástico... Porque es perfecto... Para poder hacer estas cosas... ¿Esa Sierra qué marca es? Este se lo compré a un fotógrafo... Que estaba vendiendo cuchillos... No sé por qué... Y lo tengo hace 10 años... Y lo amo... Cata ha comprado unas maravillas... Hay una olla que ama... Que compró en una venta de garaje... Que me muestra a veces... Y ya... La naranja también la corto... Hola Nata... ¿Cómo estás? Para la cortada... Tienen que tener paciencia... Muéstralo... ¿Quieres que te muestre el cuchillo? Acá está... Es un cuchillo de sierra... No... Es para pan... Yo... Porque estoy... Para las naranjas es perfecto... Deberías sacar tu propia marca de utensilios... Digo yo... Porque acá... No... O sea... La pandemia... No... La pandemia... No está tan creativa... O sea... ¿Ese de sierra es el mismo del pan? Sí... Sí... Es uno de pan... Y para hacer las... Las naranjas es pan... Fantástico... Entonces... Mientras... Ya tenemos esto... Con esta cuarentena... Lamento no tener buenos cuchillos... Será una buena compra... Sí... Yo sí los invito a que tengan... ¿Y dónde se compran en Colombia buenos cuchillos? Ya se puede... Ya se puede... ¿Dónde se compran en Colombia buenos cuchillos? Eh... Crate & Barrel tenía... Una línea espectacular... Y está la línea de Victorinox... Que es muy buena... Y Tramontina... Que son brasileros... Así... Tienen buenos cuchillos... La verdad es que Tramontina... Tiene muy buenos cuchillos... Entonces... A esto le voy a adicionar... Ron... Acá dicen que te ayudan con el... Licensing de tu marca... Ah... Ya tenemos hasta... O sea... Tengo manager... Tengo abogado... Tengo... Hoy mi prometido no ha aparecido... No... Sí... Por ahí apareció... Ah... Ya apareció... Pero yo no lo quise leer... Ah... Ok... O sea... ¿Qué más? O sea... Tramontina... ¿Qué es? Podemos conseguir un trabajo en el que... Paguen... Por favor... O sea... Porque estamos un poco viviendo de la renta... Entonces... Se aceptan patrocinios... Ah... Se aceptan patrocinios... Entonces aquí... Ya le adicionamos el vino tinto... Que esto es suficiente... Vamos a dejar que repose... Hay gente que le adiciona canela... Y le ponen hielo... Para que se enfríe... Entonces... Dani le ponemos hielo... O la dejamos a temperatura ambiente... Mi manager contesta... No... Ponle hielo... Pero hielo si se lo va a tomar uno ya... Ah... Entonces todavía no... Porque es agua... Vamos a dejar que... Canela tampoco le ponemos... No, canela no... Hice una cara como de no... Ya... Listo... Entonces ya tenemos nuestra sangría lista... ¿Las galletas para perros se pueden hacer con harina pan integral de maíz? Sí... Sí... Ayer nos hicieron esa pregunta... Y sí se puede... Sí... Háganlas... Y pongan la foto en sus redes sociales... Y usen los hashtags... Se pueden ganar esos super premios... Muy bien... Vamos a revisar nuestra... Vamos a nuestros animalitos... Ya pasaron diez minutos... Entonces... Todavía lo vemos un poquito de color clarito... Sí le pusimos ron... Catapilas... Le están haciendo filtro a tus admiradores... Después Germán pierde el entusiasmo... Ok... ¿Quién le está haciendo filtro? Sí... No sé... ¿Qué hicieron hoy? Pa'esha... Bueno... Voy a lavarlos un poquito... Daniela... Porfa dile que de verdad... Lo que comentaron de su marca... El licensing es perfecto... Que le ayudo... Ok Diana... Gracias... Le voy a poner un poquito de sal... Pues críenos por el linterno y hacemos negocios... ¿Con quién? ¿Con quién hay que hacer negocios? O sea... Daniel... No... Espérate que esto es prosperidad... Vas a ver... Vas a ver... Vas a multiplicar... Bueno... Entonces... Voy a adicionar mis calamares... En este punto... Yo no estoy bloqueando a Germán... Nata... Que no lo bloquee... Yo no lo bloquee... ¿Quién dice que lo estaba bloqueando? Nata... Que no lo bloquee... O sea... Porque no lo leí... Es que estaban... Estaban haciendo preguntas... Si esto me regañan... Entiendanme... No es fácil... No es fácil... El caldo se echa frío o caliente... ¿El qué? Caldo... El caldo mío estaba tibio... Si no tengo paellera... ¿En qué más lo puedo preparar? Lo haces en un sartén... Como de correr... Caldo tibio... Que sea hondo... Que lo puedas... El encanto de la paella... Precisamente... Es que es paellera... Es porque es bajita... Entonces... Es por eso que es... Y así el calor es parejo... Siempre... Listo... No... No, ¿qué? Esos son las almejas... Ay, perdón... Gracias... Esos son mejillones... Ya, mejillones... Las almejas... No, les digo la verdad... Es que he dormido una hora... Entonces... Cata se fue de rumba... Con Germán... Es que no les hemos querido contar... Que es con Germán... Que estoy de rumba... Germán, no vayas a decir nada... Que nos regañan... Dile a Cata... Que todos estamos... Estrenados... Y lo que ella hace... Le traerá... Como dices... Tu prosperidad... Y abundancia... Gracias Camila... Por el mensaje... No... Estamos bien... Tenemos salud... O sea... Estamos súper bien... Solamente que la vida... Cambió bastante... Es la verdad... Dani... Seamos sinceros... Ayer vimos un video... Un chileno... De un positivismo... O sea... Si lo llegan a ver... Que llegan cinco tiros... Porque... El man decía como... Mire... ¿Sabe qué? Usted... Se va a quedar sin trabajo... Sí... Se va a quebrar... Sí... Se va a quebrar... Va a volver a ver su familia... No... No va a volver a ver... Nunca... Nunca... O sea... El hombre es súper positivo... O sea... Es de esos hombres que uno dice... Oye... Me queda agradable hablar contigo... Sí... O sea... Sufrir arroz... Se pone el cándid a fuego lento... Sí... Estamos a fuego lento... ¿Por qué estás trasnochada? Porque estaba haciendo ponques... Que cargaron... 30 ponques... Se fueron esta mañana... Fresquitos salidos del horno... Sí... Todo... Si las encuentran cerradas... Yo prefiero que no las usen... A ver... Pero por acá decían que mejor cerradas... Sí... Pero no... Yo prefiero... ¿Quién dice? Más quien dijo arriba... Se sufrir el arroz... Se pone el cándid a fuego lento... Sí... ¿Las almejas se precocen para que abran? No... Deben abrir... Pues... Lo que pasa es que... Deben abrir acá... Salud... Salud... Listo... Ok... Y voy a aprovechar mis gambas... ¿Dónde están? Acá... Que están divinas... Oye... Eso queda divino... Ese plato... Wow... Tus conchas que tanto amas... Listo... ¿Ya vienen cocinadas? ¿O porque están abiertas? L... No... Ya vienen abiertas... Pero es... Es mejor... Dicen que eres una berraca... Pues por dormir una hora y esas cosas... Sí... Yo también la admiro mucho... Porque les juro no para trabajar... Ay... Ojalá... No... No ven... Estoy buscando trabajo... O sea... Cuéntanos... ¿En qué te podemos contratar, Gata? Promocionate... En este momento... Adivinen en qué... El... Que te pueden encargar... No hablando en serio... No mentiras... Estamos muy bien... Estoy contenta... Bueno... Yo sí les digo... Pueden encargarme a mí... Collares para perros... Los más divinos... De la mejor calidad... Para que además... Cuando salgan esos 20 minutos... Se vean súper chéveres... Esos perros... Y seguro... Sí... Super place... Entonces... Yo sí... Aprovecho... Es que yo sí aprovecho... Que está todo el mundo acá... Viendo... Todos los que nos ven... Nos pueden comprar en... Feroz.com.com... Bueno... Muy bien... Yo no tengo arvejas... Porque pues... No para... No conseguimos... Voy a ver la foto... Espérate y le pongo el pimentón, Dani... Le vamos a poner el pimentón... ¿Dónde compras las almejas? Las... Las pedimos en Pacific Seafood... Que es este sitio... Y ese es el teléfono... Si quieres pedirlas ahí... Te llegan a domicilio... Acá nos piden una paella... ¿Para cuántos? ¿Y para cuándo? Acuérdense que es que... Es todo, ¿no? Dos ingredientes... Es que estamos... Y gatos, por favor... Sí, también tenemos collares para gatos... Súper lindos... Ok... Entonces aquí... ¿Qué voy a hacer? Le voy a adicionar el resto de mi carta... Están muy caras las arvejas... ¿Las arvejas están caras? Eso dicen... Cata, ¿por qué no pelaste las gambas? Porque se vea... Para que se vean más lindas... Y así cada persona hace la tarea en su casa... En su plato... Porque encima todos los dejé con la cabecita... Miren que tienen los ojitos y todo... Entonces en el momento... ¿Las vas a pelar? No... Es que voy a mostrar... Qué espectáculo de paella... Sí está... Nice, nice, nice... ¿Las almejas vienen empacadas al vacío? Sí, señora... ¿El caldo se pone frío? No, tibio... Tibio... No, no puedes dejar frío... ¿Quieren que se las peleen? Yo se las peleen... Las dejamos peladitas con la cabeza... La primera fase de cocina del arroz... ¿Cuánto tiempo duró? No... 10 minutos... Dani están comiendo frío en esa casa... ¿No? Ustedes no saben... Estos manjares... Dani está hoy a cargo del PR... Jaja... Jaja... Qué delicia... Bueno, tenemos 140... O sea, siguen firmes... Llegué tarde... Pero ya... Bienvenida, María Cristina... Importante es que estás acá... ¿Y el azafrán cuándo? Pregunto yo... No, el azafrán ya se fue... Ya por eso el color... El arroz tiene un color amarillo... No tan... ¿Y este? Yo lo tenía de muestra... ¿Cuánto lo pones? Le pongo para que dé el color que yo quiero... Yo hoy no la quería... ¿El azafrán solo es para el color? Solo es para el color... ¿La gente paga eso por un color? ¿No es por sabor? Sí... Pues te da un poquiteco de sabor... O sea, la gente que lo descubre... Me parece maravilloso... Ok... ¿No se limpia la avena de las gambas? ¿La qué? ¿La avena de las gambas? ¿Quién se está preguntando? Martica Moreno... Las gambas se ponen enteras... Que si no se limpia la avena... No sé qué es la avena... La avena, Dani... Espera... Cuando tú coges... Las gambas... Ya que me pidieron que se las pelara... Prestame un cuchillo... Aquí hay un cuchillo... Dani aprendiste a comer chuleta... Creo que no te gusta el marranín... Es correcto... Todavía no me gusta... Pero... Las costillas sí... Es que raro... No es que no me guste... Es que me da impresión... Pero como embutido... Sí... Y costillas... Es raro... Yo sé... Yo soy una persona... Cata que por favor... Un resumen... Natalia Osorio lo pide... Natalia Osorio pide el resumen... De la paella... Dani... ¿Por qué no se lo das tú? Lo puedes ver en el grupo... En el video... Yo no me lo sé... No... Les voy a decir el resumen... Entonces ¿qué hicimos? Hiciste un caldo... Sí... Pero es que yo quería mis gambas... Con las paticas y todo... Pues déjalas Cata... No les pares bolas... Bueno... Who cares... Quería mis gambas enteras... Dejaras enteras... Tú eres la chef... Ok... No te dejes... Cata no te di las gracias... Por el ponque expo 70... Para mi mamá estuvo... Deli... De Diana Carrizosa... Ay... Qué bueno Diana... Diana es súper firme... Y que no las peles... Que sean más bonitas enteras... Si... A mi me gustan enteras... Los que quieren pelar... Las peles pelen... Ah... Que eres libre... Exactamente... Y ahora... Voy a tapar... Ya le adicioné... Ven... Se me olvidó... Le voy a adicionar un poquito... Aceite de oliva... Limón solo cuando está servido... ¿Cierto? Limón solo cuando está servido... Correcto... La tapamos... Nuevamente... Y la voy a dejar... 10 minutos... A fuego... Lento... ¿Listo? Gracias... Ok... Entonces... Resumen... ¿Qué se hizo? Se hizo un caldo... De pescado... Aparte... Tomé... Pollo... Cerdo... Chorizo... Lo sofreí... A eso le agregué un sofrito... De cebolla... Eh... Cebolla... Pimentón... Y tomate... Tomate y ajo... Lo sofreí... Le agregué el arroz... El arroz tiene que ser arroz parborizado... El ideal es que sea Doña Pepa... Que es el ideal para la paella... Si no hay arroz parborizado... O encuentran arroz paellero también... Está el de... Eh... Castilla... Que también es muy bueno para usarlo... Eh... Lo lavan dos veces... Se lo adicionan... De ahí dejan cocinar 10 minutos con el caldo... Tapan... Y de ahí les tapan... Y vuelven a tapar nuevamente... Los mariscos... Y los dejan... Eh... Cocinar más o menos otros 10 minutos... Y ya tienen la paella lista... Muy bien... Aparte tenemos la sangría que se puede con manzana roja... Manzana verde... Naranja... Vino tinto... Y... Ron... Yo le eché ron... Si tienen coñac o brandy... Échenle coñac... El que quiera agregarle una raja de... Una raja de canela... Le puedo agregar la raja de canela... Y la dejan conservarse un buen rato... ¿Con arroz arboreo se puede? No... El arroz arboreo es para risotto... ¿Por qué? Porque tiene demasiado almidón... Acuérdate que es pegotudo... Entonces por eso no se puede con el arroz arboreo... Muchas gracias... Y... ¿Qué más está... El doña Pepa también se lava dos veces? Tres... Lo lavas tres veces... Al caldo que le pusiste fuera del pescado... ¿Qué le pusiste fuera del pescado? Sal... Pimienta... Azafrán... Y jugo de lima... Ok... Y... Bueno... La tortilla de papa... Yo sé Juana que estás esperando tu tortilla de papa... Los que quieren hacer tortilla de papa... Yo no la hago... Es por tiempo básicamente... Pero necesitas... Papa sabanera... Tajada... Las sofrides primero en aceite... Después... Y cebolla en julianas... Primero sofrides la cebolla en julianas... Luego la retiras... A eso le adicionas la papa... La dejas sofreír a fuego lento... O sea... Como que el fuego... El aceite no esté que hierva... Sino... Porque no las quieres fritar... Si no las quieres es sancochar... Están buscando sancochar la papa... Y aparte entonces... Las retiras... Mestras la cebolla con la papa... A eso le agregas... Cuatro huevos... Yo calculo una papa por persona... La tortilla... Entonces calculen... Si es una papa por persona... Pues tocan un sartencito así... Chiquito... Ya que todo el mundo está en las casas... Como de a tres... De a cuatro personas... Eh... Le agregas el huevo... Sal y pimienta... Y... Doras de lado y lado... Y te lo prometo que... El lunes la tienes en vivo... Pero pues... Hoy ya... Mejor dicho... No... No alcanzamos... Porque falta pelar la papa... Fritarla y todo eso... Y pues... Yo creo que ya se aburrieron de verdad... Ya... Vamos... Bueno... Muy bien... Eh... Huevos... Huevos... Y mañana que es la receta... Tener... Tener que tener el ahumador profesional... Y nada por el estilo... Y necesitan... Espinacas... Para los huevos florentinos... Por favor... Ok... Bueno... Muchas gracias chef... Sí... Entonces... Eh... Muchas gracias por acompañarnos... ¿Cuánto más le falta a la paella? Yo creo que le faltan unos 15 minutos más... Ok... Unos 10 minutos... Mejor dicho... ¿Y cómo se debe servir? Eh... La dejas en la paellera... Y de la paellera... Precisamente uno la decora... Uno la decora... ¿Es para qué? Para poderla pasar a la mesa... Ya listo... O sea... ¿Se acuerdan que antes de ayer hicimos un arroz frito? Esta es la versión del arroz frito español... Eh... Realmente que un poco más elegante... Mucho más elegante... Que muchas gracias... Gracias Delito... Muchas gracias... No... Muchas gracias por acompañarnos... Nos esperamos mañana... Nos vemos a las 9 y media de la mañana... Muy puntuales... Para hacer saludo más... Y los nuevos florentinos... Y acuérdense de cocinar con mucho amor... O al menos una sonrisa... Para que toda la comida siempre les quede delicioso... Muchas gracias... Que estén muy bien... Chao... Chao... Chao...